Hace bastante tiempo tenía ganas de hablar de este tema y es como ven en el título o en la miniatura donde sea Comprar versus arrendar casa en Colombia Es algo que quizá muchos piensan o quizá no muchos piensan La verdad no me he puesto a analizar eso Pero al momento de que nosotros como colombianos pensamos en la vivienda La mayoría de casos todo el mundo lo que quiere es comprar Pero no es ciertas cosas que quizá convendría más incluso seguir arrendando una casa que comprar una casa nueva Así que pues bueno hoy vamos a analizar todos estos puntos Vamos a dar la conclusión si vale o no la pena que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones Esta decisión afecta a muchísimas personas en Colombia La decisión de comprar o arrendar una casa En esta ocasión vamos a examinar minuciosamente los costos asociados con ambas opciones Y además vamos a comprar dos elementos fundamentales El dinero que gastas y nunca recuperas al arrendar una casa Y el dinero que gastas y nunca recuperas al comprar una casa Primero empecemos por el tema de arrendar una casa Entonces obviamente lo más obvio de todo al optar por arrendar una casa El mayor desembolso recurrente será el pago mensual del arriendo del alquiler o como ustedes le llamen El monto del arriendo puede variar considerablemente dependiendo de la ubicación, el tamaño, las características de la propiedad Pero para este caso que vamos a poner este ejemplo Supongamos que vivimos en un sitio en un lugar sea cual sea la ciudad de Colombia En la cual el arriendo mensual es de 2 millones 500 mil pesos En esta ocasión en este video voy a dar valores que yo personalmente investigué y tengo Sin embargo para cada uno de ustedes aplica valores completamente distintos Puede que ustedes no paguen 2 millones 500 de arriendo Sino 5 millones o incluso más o incluso menos Puede que paguen 1 millón o 1 millón 500 de arriendo Así que pueden hacer este mismo cálculo basados en su situación personal Ahora hay que pensar que pues si este arriendo en un principio nos lo van a fijar en una cantidad de dinero Pero es importante tener en cuenta que hay unos ajustes anuales Y es que generalmente los contratos de arrendamiento están sujetos a ajustes anuales basados en el IPC O en el índice básicamente que para Colombia representa la inflación Y esto lo acordamos en el contrato Siempre que vamos digamos a arrendar una casa Estos aumentos pueden representar un porcentaje adicional del valor del arriendo actual Consideremos que para este ejemplo en el que vamos a hacer esto El ajuste anual va a ser de un 5% que no está ni cerca Con base en esto ustedes tienen que hacer pues su propio cálculo Aunque recuerden que esto ya entra muy a consideración de el que arrienda la casa Puesto que esa persona a pesar de que haya un porcentaje que pueda subir hasta 10% del arriendo Pues esa persona decide si no quiere subir ese 10% sino que incluso quiere subir un poco menos Obviamente nunca puede superar este índice Pero lo que si puede hacer es quizá no subir el arriendo O directamente subir un porcentaje menor al que tiene permitido por ley Esto ya depende obviamente de cada arrendador Pero bueno para este ejemplo con el 5% significa que vamos a tener un incremento de 125 mil pesos al año Hola perdón por interrumpirte el video Quería recordarte que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte El siguiente punto a tener en cuenta en la mayoría de los casos es la duración del contrato Y es que la mayoría de contratos tiene una duración o suele tener una duración de un año Puede que tenga otras duraciones pero para este ejemplo vamos a tomar esa duración Al finalizar el contrato obviamente tú decides si decides renovarlo Si estará sujeto a los ajustes mencionados anteriormente O si quizá tú le vas a hacer algún ajuste O la persona que te arrienda a ti va a hacer algún ajuste Eso ya depende año a año porque puede que incluso te aumente para cambiar el contrato Puede que te ponga algunos otros costos Te cambie algunas cosas pero en este caso digamos que pues lo mantenemos durante ese año Ahora bien digamos que terminamos a ese año y ya no queremos seguir en esa casa En esa oficina o en lo que sea que nosotros hayamos arrendado Porque pues no solamente son apartamentos y casas siempre Pueden ser otro tipo de lugares, bodegas, etc Y es que uno de los aspectos que menos consideran las personas Pero que igualmente son importantes Son los gastos asociados con las mudanzas Y es que cada vez que cambies de residencia O cambies de oficina O cambies de sitio O donde estés ubicado Debes incurrir en costos de mudanza Que incluyan el transporte de todas tus pertenencias Y posiblemente la contratación de algunos ayudantes Para poder pasar pues las cosas de un lado a otro Estos gastos obviamente pueden variar Pero consideraremos para este ejercicio que estamos haciendo Un costo de 500 mil pesos por mudanza Ahora, la pérdida de la inversión Aunque pues esta la puse entre comillas ¿Por qué? Porque al arrendar una casa no estás invirtiendo en una propiedad alguna Simplemente estás invirtiendo en tu diario de vivir Pues para poder sostenerlo todavía porque pues no vas a vivir en la calle obviamente Y esto quiere decir que el dinero que destinemos al pago del arriendo No se recupera ya que no estás generando ningún patrimonio O ningún valor a largo plazo Entonces, para hacer un resumen del total de los gastos al arrendar Entonces, un arriendo mensual 2 millones 500 mil pesos Ajustes anuales que pueden hacernos digamos que sean 125 mil pesos Y cada año vaya aumentando esto o una cifra similar Luego los gastos de mudanza que pueden llegar a ser hasta 500 mil pesos para este ejemplo Es decir que la pérdida de inversión en un año sería de 30 millones de pesos Porque pues estamos poniendo los 2 millones 500 por todos esos 12 meses Y si luego de ese año sumamos que quizá nos vamos a cambiar de casa, de oficina, de bodega, de lo que sea Pues tendríamos que sumarle otros 500 mil pesos Es decir que de cierta forma entre muchas comillas Estaríamos perdiendo un total de 30 millones 500 mil al vivir en arriendo Ahora pasemos al otro lado del asunto A la otra cara de la moneda Y es poder comprar una casa Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta en Colombia es el pago inicial Y es que al optar por comprar una casa El primer gran desafío será el pago inicial Aunque aquí vamos a tener una cosa pues muy en cuenta Y es que cada persona es un mundo completamente distinto Puede que tú tengas 200, 300, 500 millones para comprar una casa en cualquier momento O puede que tú seas una persona que tenga que recurrir a créditos A ahorrar para una cuota inicial Eso ya depende de cada uno Pero digamos que si vas a comprarla En la mayoría de los casos requieres un desembolso inicial Que generalmente oscila entre un 10 y un 30% del valor total de la propiedad Consideremos una parte inicial, una cuota inicial Sobre una casa valorada en 300 millones de pesos Lo que equivale a 60 millones de pesos Es el primer punto que vamos a tener en este momento Para poder comprar esa casa necesitas esa cuota inicial de los 60 millones de pesos Luego al comprarla necesitas hacer unos gastos de cierre Y es que al adquirir una vivienda debes asumir los gastos de cierre Que incluyen impuestos, notaría, registro, entre otros Estos gastos suelen representar aproximadamente el 3% del valor de la propiedad Y que para nuestro ejemplo serían aproximadamente 9 millones de pesos Aunque pues esto puede cambiar mucho por ciudades, por municipios Bueno, por todos lados puede cambiar Así que digamos que esto estoy generalizando la situación Pero tengan en cuenta que en cada sitio o en cada lugar del país Puedes llegar a cambiar Ahora, el siguiente punto son los mantenimientos y las reparaciones Porque como propietario debes encargarte obviamente De los gastos de mantenimiento y reparaciones de la vivienda Aunque estos costos pueden variar Reservemos un promedio mensual de 3 millones anualmente para poder cubrirlos Ya sea que pues la casa la tengas tú mismo o la tengas arrendada O en Airbnb o en algún sitio para poder sacarle alguna ganancia Así incluso tú vivas ahí Pues es importante que tengas estos gastos Porque uno nunca sabe en qué momento puede llegar a fallar algo Y necesitar como esa emergencia, ese seguro en caso de que algo suceda Lo siguiente son los impuestos y seguros Y es que al ser dueño de una propiedad Debes pagar impuestos prediales Y en algunos casos seguros de vivienda Consideramos un monto anual de 5 millones de pesos para estos conceptos Para todo el tema de impuestos y todo eso Ahora, también, no todo es color de rosas Porque seguramente ustedes están viendo en este punto Que todo se balancea hacia el lado de comprar casa Pero hay una pérdida potencial para la valorización En la mayoría de casos esto no sucede Pero hay que prevenir O sea, hay que estar atentos a que nuestra propiedad no se desvalorice Y es que aunque las propiedades tienden a valorizarse con el tiempo No hay garantía de ganancias Si bien es posible que el valor de tu casa aumente También existe la posibilidad de que disminuya Y no todo el mundo tiene esto en cuenta Para este análisis asumamos que vamos a tener una pérdida potencial De un 5% sobre el valor de la casa Es decir, 15 millones de pesos Esto asumiendo que tenemos una pérdida Y poniéndolo en la situación más catastrófica posible Entonces, para hacer un resumen en este caso El pago inicial que vamos a necesitar para poder adquirir esta casa Es de 60 millones de pesos Luego, los gastos de cierre Incluyendo notaría y todo este tipo de cosas Es de 9 millones de pesos Luego, el mantenimiento y las reparaciones que pusimos Es de 3 millones de pesos Y todo el tema de impuestos y seguros 5 millones de pesos Más la pérdida potencial por valorización de 15 millones Aunque este punto último Si ustedes no lo tienen en cuenta no hay problema Si más bien ustedes creen que su propiedad se va a valorizar Pues pueden ponerlo más bien en números positivos Y así funcionaría un poco mejor las matemáticas Pero en este caso no quiero dejar todo positivo No quiero que tengamos todo en cuenta Ahora, ya que hemos detallado los gastos asociados con ambas opciones Es esencial realizar un análisis comparativo Para tomar una decisión informada Al arrendar, los gastos son más predecibles Y no tienes la responsabilidad de asumir costos de mantenimiento O pérdidas potenciales por valorización Ni nada por el estilo Sin embargo, al comprar una casa Tienes la posibilidad de generar patrimonio a largo plazo Y evitar los ajustes anuales del arriendo También hay que tener en cuenta la estabilidad y flexibilidad Arrendar puede brindarte mayor flexibilidad para cambiar de residencia Si tus necesidades o circunstancias cambian con el tiempo Por otro lado, comprar una casa puede proporcionar estabilidad y seguridad a largo plazo Especialmente si planeas establecerte en un lugar específico durante muchos años Aquí hay que tener en cuenta que la situación de cada persona es completamente distinta Si tú el otro año tienes pensado irte de Colombia y no volver jamás Y trabajar en otro país Pues como que no tiene mucho sentido invertir aquí A no ser que tengas alguna otra persona que se quede todavía en Colombia Y administre todo ese proceso O alguna empresa, alguna inmobiliaria Y que te esté enviando tu dinero constantemente Y una cosa que se me olvidó mencionar Es el tema de los créditos Porque depende mucho al momento de comprar casa Porque si está el tema de la cuota inicial Pero también a la larga tendríamos que pagar créditos En caso de que no tengamos la cantidad suficiente de dinero Digamos que como resumen, antes de tomar una decisión Es fundamental que consultes con expertos en bienes raíces Y finanzas para evaluar tu situación individual Y entender mejor las implicaciones de cada opción Sin embargo, en este caso te recomiendo que consultes No a un vendedor No a un vendedor de casas o apartamentos Porque te va a decir que compres casa Que compres apartamento Que sí, que eso es lo mejor de toda la vida Y pues de cierta forma históricamente ha tenido razón Porque la finca raíz es un factor muy bueno Una industria que siempre ha generado interés Pero pues todo esto depende de múltiples factores amigos Incluyendo las metas financieras que ustedes tengan El estilo de vida E incluso la planificación a largo plazo Si ustedes quieren formar familia Si ustedes quieren irse del país Si ustedes quieren simplemente comprar una casa Para arrendarla o para vivir en ella Todo cambia completamente Al arrendar evitarás grandes desembolsos iniciales Y tendrás mayor flexibilidad para cambiar de residencia Pero no vas a generar patrimonio a largo plazo Por otro lado, si ya compras una casa Asumirás mayores costos iniciales y responsabilidades Pero tendrás la posibilidad de construir un patrimonio Y quizá vivir de ello Vivir de varios apartamentos De varias casas que compres Pero hay que tener en cuenta Que en muchas ocasiones Comprar una casa es bastante complejo Aquí en Colombia Digamos, una persona cercana a mí Lo que hizo fue comprar varios apartamentos Y lo que hizo para no complicarse Con un apartamento o una casa propia Fue todos esos apartamentos que tiene Simplemente los arrienda Y de ahí saca para el pago de su propio arriendo Y vive en un apartamento arrendado Porque la persona constantemente Tiene que cambiar de un punto A a un punto B Porque tiene que vivir en diferentes lugares Pero esa es la situación de esa persona Entonces aquí es donde cada uno de ustedes Debe tomar todos estos puntos Que les acabo de decir en este video Y decir A mí me merece más la pena comprar casa O para mí sería mejor vivir en arriendo Y no tiene nada de malo ninguna de las dos Porque cada persona tiene sus objetivos Completamente distintos Ahora, vamos a poner en la sección de los comentarios Un emoji que haga así Como un emoji pensativo Como Comprar o arrendar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿O compro varias casas Si hago lo del amigo de Checho? Curioso, curioso Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao